Wilmer Alonso Zúñiga tenía 47 años de edad y fue agredido por sicarios, luego de terminar su turno en la estación de servicio donde laboraba. Se presenta un homicidio en el sector del barrio El Jardín, donde muere una persona de 47 años. El señor es Wilmer Alonso Zúñiga. Él, de acuerdo a la información que tenemos, trabajaba hace cinco años en una estación de servicio por el sector del barrio La Cruz. De acuerdo a la información, él ha terminado de prestar el servicio de trabajo en la estación de servicio y ahí se dirige a su residencia. Y ya llegando a la residencia, a la entrada de la casa, llega en una motocicleta y le disparan en dos ocasiones. La persona muere en el lugar de los hechos. En este momento ya estamos con las unidades de policía judicial verificando una información sobre este caso. ¿Qué se da ahí? ¿Se ajuste de cuentas? ¿Cuáles serían los móviles? De acuerdo a la información que tenemos, ya con fiscalía se viene recogiendo una información importante sobre el tema de esta situación que se presentó. Los hechos ocurrieron en la carrera 23 con calle 12B del barrio El Jardín.